El otro concepto es que SOLIDWORKS es un programa paramétrico, por paramétrico pues uno piensa, ok, paramétrico, parámetros, bueno, sí, parámetros, ¿qué parámetros? Por parámetros se refiere a la serie de relaciones o restricciones y de cotas o dimensiones o medidas o como lo quieras llamar, típicamente en estos programas se les llama cotas que vamos a ir agregando al modelo, las relaciones te van a ayudar a controlar la geometría o la forma y las dimensiones o cotas te van a ayudar a controlar el tamaño entonces por ejemplo acá en SOLIDWORKS tengo lo que es un croquis, voy a empezar haciendo lo que es un rectangulito cuando yo hago este rectangulito en automático ya se le van a agregar lo que son algunas relaciones esta relación de horizontal es lo que va a mantener que esta línea sea siempre horizontal igual acá esta relación de vertical, entonces cuando nosotros tengamos que modificar lo que es esta figura si yo arrastro lo que es la esquina vamos a ver que esto mantiene su forma de un rectángulo como las líneas estas se mantienen horizontales y estas se mantienen verticales pues esto va a ser un rectángulo independientemente de como lo muevan a lo mejor más acostado, a lo mejor más levantado, a lo mejor más cuadrado pero al final un rectángulo como quiera si yo borro alguna de estas relaciones lo que va a pasar es que al perder esa relación cuando yo haga este movimiento vamos a ver que ya la forma de rectángulo se pierde ahora estamos llegando con un trapecio, perdón trapezoide entonces ahorita estamos logrando un trapezoide porque como esta línea ya no se mantiene vertical pues ya se empieza a inclinar, entonces las relaciones son estos cuadritos verdes que nos permiten controlar la forma del objeto y estas algunas se agregan en automático como estas que ya vimos que se agregaron en el rectángulo y otras pues se tienen que agregar de forma manual, por ejemplo decirle que esta línea de aquí y esta línea de acá pues tengan una relación de no sé perpendicular entonces ya van a estar a 90 grados, entonces nosotros podemos ir haciendo relaciones automáticas o algunas de forma manual aparte de lo que son las relaciones, ahorita bueno voy a hacer los cambios para tener otra vez la vertical aparte de las relaciones mencionaba que teníamos las cotas las cotas pues son las medidas que van a controlar exactamente cuánto, o sea qué tamaño va a tener el objeto en ciertos programas se trabaja diferente, o sea desde que estás haciendo el objeto ya le dices qué tamaño va a tener acá en SOLIDWORKS primero le dices qué forma tiene y luego ya le dices qué medida tiene entonces por ejemplo si yo quiero que este rectángulo mida exactamente no sé 30 milímetros pues le voy a poner aquí una cota de que esto mida 30 milímetros entonces ya con la cota ya controlo que esto sea exactamente 30 y ahora nada más le voy a decir que la altura sea por ejemplo de 20 entonces poniendo la cota de 30 y la altura de 20 con esto ya controlo pues que este rectángulo mide exactamente 30 por 20 si yo quisiera cambiar su tamaño ahorita ya no puedo arrastrarlo libremente lo que tendría que hacer es modificar ya sea su longitud o su altura entonces estas son las cotas y nos van a ayudar a controlar lo que es el tamaño como estas cotas nos ayudan a controlar el tamaño aquí estas cotas que se ven de color negro les llaman cotas conductoras por lo mismo son las que mandan son las que dicen cuánto va a medir por otro lado tenemos lo que le llaman cotas conducidas por ejemplo si yo trato de poner una cota de aquí del origen hacia acá al querer poner esta medida me dice que oye espérate esta no la puedes poner quieres dejarla como una cota conducida pues le voy a decir que sí entonces esta cota conducida que la pone de color gris queda de ese color gris porque no hay manera que yo le diga que la diagonal de ese rectángulo mide exactamente un cierto valor al menos por como lo estoy haciendo ahorita lo que pasa aquí es que pues si recuerdan un poquito pues en algún momento en sus vidas en la carrera en la prepa o lo que sea debieron de haber llevado lo que es el mentado teorema de pitágoras donde te dice que cuando tú tienes un triángulo rectángulo como este o sea un triángulo con un ángulo de 90 grados que la hipotenusa bueno que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos entonces si yo quisiera sacar este valor pues sería este de 20 al cuadrado más este de 30 al cuadrado a esa suma le saco raíz y pues ya con esto tengo lo que es la hipotenusa bueno que se acuerden entonces chung entonces como ahorita pues yo no me voy a poner a hacer ese cálculo de a ver la calculadora a ver este al cuadrado más este al cuadrado como no voy a hacer eso es donde me conviene poner lo que son estas cotas conducidas entonces esta cota conducida pues ya me permite pues ver exactamente cuánto mide la diagonal como para alguna cuestión de diseño por ejemplo lo que son los celulares, las teles, las computadoras que te dan la medida de la pantalla en pulgadas normalmente esta medida pues es la medida en diagonal entonces a veces si fuera no sé si estoy diseñando alguna funda para mi celular pues me conviene saber pues que estoy cumpliendo con lo que es la medida en diagonal de la pantalla por poner un ejemplo o sea puede ser cualquier otra cosa pero entonces paramétrico de SOLIDWORKS nos referimos a los parámetros que serían las las distintas relaciones geométricas y lo que serían las cotas conductoras y cotas conducidas que vamos agregando en el modelo las conductoras son las que mandan, se ponen de color negro y las conducidas son de color gris y nomás sirven como referencia entonces con esto terminamos lo que es esta parte de paramétrico ¡Gracias!